San Pedro Sula, está listo nuestro compañero Samuelito Cuello, ya en pantalla en este instante, entiendo que es la salida a la Lima, el sector de la Lima. Samuel y Alexander Pineda Paz, con ustedes compañeros, muy buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Celaya. Bueno, nosotros estamos ubicados, así como lo adelantaban ustedes, en el antiguo peaje de la Lima, donde ya las barras de seguridad están impuestas y la gente no está ingresando aquí a San Pedro Sula. Me encuentro con el subcomisionado Marlon Miranda, portavoz en la zona norte de la Policía Nacional. Ya tenemos las recomendaciones, hay que acatar las órdenes. Esto es muy claro, nadie entra en el sentido de gente particular y tampoco nadie sale de la ciudad de San Pedro Sula. Bueno, recordemos que en el marco de Sinajer, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, ha iniciado estas medidas desde las 9 de la noche. La Policía Nacional está trabajando para que estas medidas sean acatadas por la ciudadanía, específicamente a las personas que quieren circular dentro de la ciudad de San Pedro Sula. Recordemos que San Pedro Sula ya es la cuarta ciudad que tiene este toque de queda absoluto. El resto del país todavía está con toque de queda, donde todavía están abiertas las gasolineras, los supermercados y las farmacias. Sin embargo, en el resto del país no están abiertos los centros comerciales. La Policía Nacional, específicamente en San Pedro Sula, está en las diferentes entradas y salidas para evitar que personas ingresen a la ciudad de San Pedro Sula en vista de esta emergencia nacional que existe. Hay también excepciones a esta regla, donde personas que tienen que ver con la salud pública como privada, pueden ingresar específicamente a estos centros hospitalarios. También las personas que están transportando alimentos perecederos, lácteos, las personas que tienen que ver con la seguridad, también las personas que tienen que ver con la elaboración, también el transporte de agua para el consumo humano y de esa manera lo que se pretende con estas medidas que ha emitido el gobierno de la república es que las personas se queden dentro de su casa. No se va a permitir que las personas estén circulando dentro de la ciudad de San Pedro Sula para evitar el contagio de personas y la persona que sea encontrada va a ser llevada a la posta policial más cercana. Bien, muchas gracias. Muy completo la información de su comisionado Marlon Miranda. Con las imágenes de mi compañero Rigoberto, vamos a acercarnos a la gente. Esto es lo que queremos saber también porque vamos a preguntarles a ellos. Aquí vemos a dos personas que trabajan en un hospital. Bueno, cuéntenos, esperando desde muy temprano aquí en la antigua salida del FIAJ. Sí, desde las seis de la mañana estamos esperando porque no dividieron el tráfico. La gente se vino a acumular aquí y no nos están dando prioridad al personal de salud. Bueno, ustedes trabajan en un hospital privado, estamos de acuerdo, ustedes tienen el acceso para entrar y salir libremente. Correcto, pero ahorita, como puede ver, no nos están dejando pasar. Están esperando, no sé qué. Entonces estamos esperando para llegar a turno. Muchas gracias. Bueno, usted amigo, buenos días. Buenos días amigo. ¿Y usted para dónde va? ¿Dónde se dice? Vamos a ir a las bodegas de Electra, pero yo creo que no hay pasada. A lo mejor estoy vuelto para la casa. Pero, ¿se les ha comunicado a ustedes que no van a trabajar? Sí, los mandaron comunicados anoche, pero no nos lo han vuelto a decir. Yo creo que no vamos a trabajar porque es un micro cerrado. Si no están entrando desde San Pedro para ir para las bodegas de Electra, creo que no. Si no trabaja, entonces no le pagan este día. No, ok, eso está perdido ya. ¿Difícil la situación? Muy difícil, demasiado difícil. Pero, ¿qué va a ser? Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo aquí, con estas imágenes, nos quedamos. Hay unas filas enormes para ingresar aquí a la ciudad de San Pedro Sula y nosotros nos mantendremos muy al pendiente de lo que está ocurriendo porque decirle a la gente es mejor quedarse en sus hogares, no hacer estas aglomeraciones de personas y tampoco quemar el combustible porque eso también es muy importante. Si no hay consultas, si no hay dudas, regresa a los estudios principales. No, solamente siempre manejar en eso, Samuel, el aspecto de que la gente, si es que ese estado de excepción es el que hay en este instante. Entonces, escuchábamos a muchachos con todo respeto y uno sabe, anoche nos dijeron que no íbamos a trabajar. Y anoche, hoy, ¿cómo va a cambiar si no ha cambiado la situación del estado de excepción que estamos viviendo? San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca. Entonces, por mucho que duela, porque sí, realmente la gente tiene y a nivel de gobierno probablemente, probablemente el domingo cambien las decisiones, cambien las decisiones, pero el que va a hacer su trabajo normal a un centro en donde hay operaciones y no tiene nada que ver con lo de salud, sí debieron haber dejado y entendí porque vi el carro en este instante que pasaba, los muchachos que trabajan en un hospital, pero el que trabaja, el que trabaja en un centro comercial normal, no debe de pasar, no tiene por qué pasar, porque esas son las indicaciones generales que se han dado con las excepciones en este momento. Así que estamos pendientes, gracias, Samuel. ¿Algún dato adicional así, rápido en este momento? Vamos con usted. Bueno, no, licenciado, solamente decirles que las autoridades han removido las barricadas y las están poniendo un poquito más cerca de lo que es la ciudad. Esto para evitar las aglomeraciones de personas, porque observamos también a muchísima gente que estaba muy descontenta por la situación, porque ellos estaban tratando de llegar a sus hogares y tal vez incluso tratando de llegar a su puesto de trabajo y hacerles ese comunicado, que no lo hagan y que se mantengan en sus hogares. Gracias, Samuelito. Alexander desde San Pedro Sula. Vamos con Pablo Martínez.